15 días nos restan de campaña, termina recordar el 30 de noviembre, dirigida a niños entre 13 meses de edad y 4 años y 11 meses de vida. Son 4 grupos de edad importantes a vacunar, son 5.000 niños en todo el área programática. De esos 5.000 niños llevamos vacunados un 75%, ¿sí? Aproximadamente estamos cerca de los 2.000, un poquito más en Esquel tenemos casi 2.000 niños, vacunados, que tenemos una población de 2.500 niños a vacunar y en el resto del área otro tanto tenemos vacunados, otros 2.000, o sea que estamos cerca de los 4.000 niños vacunados, así que nos quedan unos mil y pico de niños aproximadamente a vacunar. Nos falta bastante porque son los últimos 15 días que más cuestan, que esperan a último momento algunos padres y sobre todo los niños más chiquitos, nos estamos viendo eso, que los niños de 1 y 2 años son los que más se está costando vacunar. Probablemente suceda, muchos nos refieren que se aplica la vacuna del año y por ahí no creen que sea conveniente o están indecisos en aplicarse la dosis extra de campaña, pero recordemos que esto es importante, que más allá de que se haya vacunado hace un mes al año, tienen que volver a recibir la dosis de campaña que es para aquellos niños que no responden, su organismo no genera inmunidad, entonces se necesita sí o sí llegar a esos niños. La campaña tiene la finalidad de evitar la reintroducción del virus de sarampión, que en nuestro país por suerte no circula desde el año 2000, con riesgo importante de importación por casos que hay cercano en Sudamérica, en el resto del mundo, o sea que ese es el fundamento. Mandemos un mensaje directo a las mamás o a los papás que tienen a su cargo la posibilidad de llevar a los chicos a vacunarse, por ejemplo en el caso de los puestos sanitarios, ¿qué horarios y siempre está disponible allí la posibilidad de vacunarse? Siempre está disponible, en Esquel tiene una accesibilidad en los 7 centros de atención primaria y en el vacunatorio del hospital de Esquel, el vacunatorio está abierto hasta las 13.30, los centros de salud hasta las 16 horas, con una amplia accesibilidad, en el hospital rural de Trebelin tenemos accesibilidad de mañana y de tarde también, lo mismo en el hospital de Lago Puelo, en algunos otros hospitales rurales por ahí hay medio día de atención, depende qué hospital, pero en todos y en los puestos sanitarios por supuesto también, para que la gente concurra, ya que problemas de accesibilidad no tenemos, el recurso está.